Chicos, hacemos un... Vamos Y vamos a hablar con un amigo Es con un amigo Y primero lo vamos a felicitar Lo vamos a felicitar porque Realmente el mundo Boca vivió esta semana un momento muy emocionante Todos aquellos que estuvimos en ese estadio, en el estadio de Racing Lo tenemos como uno de los momentos más importantes de nuestra vida De hinchas de Boca Que fue el famoso triunfo a River En el partido final del campeonato de 1976 Con el tremendo gol del Chapas Uñé Que no estaba Y la gente del Departamento de Historia de Boca Con Sergio Brignardelo a la cabeza Lograron recuperar O lograron tener la imagen de ese gol Y por eso queremos, Sergio, felicitarte Y que nos cuentes un poco Cómo fue la historia de ese recupero Bueno, buenas noches Un gusto y un placer estar con ustedes Realmente, como dijiste Nos une una amistad de hace tiempo Con varios de los integrantes de Boca de Selección Así es, Sergio Bueno, en el año 2012 Arrancamos con la subcomisión de historia Y uno de los puntos entre varios Que teníamos como objetivos lograr Era conseguir la imagen del gol de Uñé Todos aquellos que vivimos esa noche Y creo que todos los que vinieron después Y se las contamos Sabíamos que había sido uno de los momentos más importantes En la historia del club Y no tener esa imagen Era una deuda que teníamos con el autor del gol Con ese plantel, con ese cuerpo técnico Y con nosotros mismos Y con el club Así que arrancamos con ese objetivo Con paciencia y constancia Es una frase que suelo utilizar constantemente Con todos los que me acompañan En la subcomisión de historia Y arrancamos siguiendo algunas pistas Que se iban cayendo Y seguíamos trabajando En todo lo que tenía que ver con la historia del club Después en el 2016 Tuvimos la fortuna de Empezar con un centro de documentación fijo En el club Y con unos cursos de historia De Boca Que permitió que se fueran incorporando más gente A la subcomisión Hoy tenemos unos 50 colaboradores En distintos grupos de trabajo e investigación Y bueno Fallece el Chapa O sea, primero pasaron los 40 años Después fallece el Chapa Y nos parecía realmente Que el gol nos costaba mucho No iba a parecer Pero nos teníamos fe Y al poco tiempo que falleció el Chapa Durante el mes de julio No recordamos bien la fecha Llega alguien al museo Diciendo que lo tenía Y yo creo que ahí Es la fortuna De haber empezado allá por 2012 Con la subcomisión Y 2016 Con el centro de documentación Es decir Estábamos nosotros Estábamos nosotros preparados Para que alguien llegara al club con eso Y los recibiéramos Y a partir de ahí Bueno, después sí Empezó toda una negociación Para tenerlo en concreto Y después para poder verlo Y para poder prepararlo Y presentarlo Como lo hicimos esta semana Tuve la posibilidad de ver la imagen Y está bárbaro O sea Se ve bien Es muy nítido Y realmente es un documento tremendo Para la historia de Boca Sí Es un orgullo para el club Para nosotros como área de historia Creo que es un orgullo Para las áreas de historia De fútbol argentino en general El rollo estaba en muy buena calidad Pero era un rollo que necesitaba De un proyector especial Cuando nosotros vimos La imagen La vimos En un aparatito Muy rudimentario Que tenía la persona Que tenía el rollo Ahí confirmamos Que estaba Y que era Eso fue Allá por el 13-14 de agosto Y a partir de ahí Empezó todo un proceso De conseguir realmente El proyector Una vez que lo conseguimos Viajando al interior Porque obtuvimos Donde estaba ese proyector Que podía ser acorde A este rollo que teníamos Cuando lo tuvimos Tuvimos que arreglarlo Porque se rompió Y después que se rompió Se quemó una de las lámparas Que también fue difícil de conseguir Y una vez que teníamos todo Para poder proyectarlo Necesitábamos digitalizarlo Porque no era Una, digamos Expresión muy rudimentaria Y ahí también fue todo Un proceso de cómo Digitalizarlo Con quién digitalizarlo Para evitar que esto Se pudiera llegar a perder Entre comillas Digitalizándolo Con algún desconocido ¿No? Sí Y ahí también tuvimos La suerte Que hace un par de años Estamos colaborando En la Subcomisión de Historia O está colaborando Con nosotros Un muchacho Que tiene los elementos Para poder hacer Toda esta digitalización Y el martes pasado No, el anterior A la mañana Se hizo esa digitalización Y ahí sí Estuvimos en condiciones De decir Lo tenemos Y lo tenemos Para mostrarlo Y para que Bueno Llegue a los 20 millones De hincha de boca Y ya sea propiedad De boca Que mal Ese mismo martes Hubo reunión De comisión directiva Se lo mostramos A algunos de los directivos Al término de esa reunión Y nosotros Nuestra expresión Fue bueno Ya está acá Ahora están ustedes A nivel directivo Y a nivel Gerencial Elegir el momento De cuándo Cómo Y dónde Mostrarlo Y enseguida En 10 días Se organizó Lo del jueves A la noche Que realmente Fue un momento Muy emotivo Fue un momento Muy emotivo Para muchos Ver la emoción De los ex jugadores Creo que no tiene precio Ver las lágrimas Del chino Las expresiones De asombro Del Toti De Marito Sanabria El Ever agradecido Y después Las lágrimas De Roberto Mouso Creo que vale la pena Todos estos años De laburo Y Como dije Al final De esa presentación Mirando la foto De Chapa Que está ahí En el museo La expresión Sincera Nuestra Es Chapa Deuda Cancelada Ya te pagamos La deuda Tenemos el gol Como alguna voz Dijiste Que no podía ser Que él No lo pudiera ver Que sus compañeros No lo pudieran ver Que en definitiva Los hinchas de Boca No lo hayan podido ver Creemos que estamos Muy satisfechos Objetivo cumplido Que bárbaro Sergio Sergio A Boca Le salió plata Esto Toda esta historia No sé El tipo La persona Que lo tenía Es de Boca Sí Él es un hombre Hinchas de Boca En su momento Fue socio de Boca Y el día del partido Estuvo justo En el estadio Detrás Del arco Donde Hace Boca Y Chapa Somos varios Los conocidos Que estuvimos ese día Y por eso Digamos A veces La emoción De los que estuvimos Y de los que vivimos Esos años Es muy grande Él cuando lo acerca Lo acerca Sí Con la intención De venderlo El rollo Y ahí hubo Una etapa De unos 15 días Más o menos De negociación Entre nosotros Los integrantes De la subcomisión Y esta persona Para bueno Concretar la compra Que como dije Anteriormente Se hizo allá Por el No recuerdo Ciertamente Si fue el 13 O el 14 de agosto Como nosotros Lo queríamos Mantener En secreto Para justamente Generar Lo que se generó El jueves Es decir La mayor posibilidad De efecto sorpresa ¿No? Ajá Lo encaramos Y desde Mitad de julio Hasta el martes De la otra semana O sea Hasta hace 10 días atrás Esto lo supimos 6 personas Nada más Y ahí En el grupo Estas 6 personas Fue que generamos La posibilidad De comprarlo Y bueno Y ahora Lo compra el club Correcto Pero fue todo Fue todo muy Hecho en reserva Justamente Por ese objetivo No Como dije Con un objetivo egoísta De tenerlo Para nosotros No, no, no Como su comisión Sino justamente Para que Para que se pudiera Producir Ese efecto De sorpresa De lágrimas En los ojos De llantos De alegría Que uno vio El jueves a la noche Y que uno ve Hoy justamente Yo estuve con Mi tío primo Con el que fui a la cancha Hoy justo cumplí 80 años Y claro Lo veis Se larga llorar Es muy emotivo Es muy emotivo La verdad que sí Es muy emotivo Es muy emotivo Bueno, hola Querido Sergio Horacio Te saludo ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, la alegría ¿No? Una subcomisión Que ha trabajado Y ha trabajado De forma seria Y los resultados Se ven cuando se trabaja De forma seria Los cursos que ustedes dan Y la recuperación De este De este Documento histórico ¿Está bien? Que se había perdido Lamentablemente Extrañamente ¿No? Pero bueno El archivo de Canal 7 Fue borrado Fue vendido En algún momento Y este documento Había quedado por fuera Y ahora Boca lo tiene Y eso es lo bueno ¿No? Sí, además Tuvimos la fortuna Que este señor Tenía junto a su hermano En ese momento La costumbre De grabar Directamente Desde la pantalla De la televisión Es una costumbre Digamos Quizás no muy conocida O muy discutida Y menos mal Que la tuvieron Porque Tienen un montón De rollos grabados Como no lo tenían Caratulados Desde que Se cumplieron Los 40 años Del gol De Sunier Él Realmente Pensaba Que ese gol Estaba Quizás estaba Alejado del día a día Digamos Futbolístico Porque la verdad Que todos sabíamos Que ese gol No estaba Él según nos manifestó Estaba convencido De que estaba Cuando se cumplió Los 40 años A él extraño Que el gol No estuviera Cuando vio Que se lo denominaba Gol Fantasma Dijo Pero si yo lo grabé Ahora Desde que dijo Yo lo grabé Hasta que lo encontró Tuvo que Digamos Ir a todos Estos rollos Que él tenía Acumulados Tenía el temor De En qué estado Pueden estar Si se perdió En alguna mudanza Etcétera Etcétera Y empezar a ver Los rollos Uno por uno Hasta Encontrarlo Porque No guardarlo En forma rotulada No era fácil Determinar Donde lo podía encontrar Bueno Cuando lo encuentra Lamentablemente Como también Lo expresó Lo encontró Después del fallecimiento Del Chapa Porque le hubiera gustado También a él Como a todos nosotros Que el Chapa Lo pudiera haber visto Fue donde empezó A ver Cómo ofrecerlo Y bueno Un día llega Al museo De Boca Y justo Al museo de Boca Estaba uno de los Historiadores Oficiales del club Sergio Rodice Que junto con Guillermo Yuba Estaban todos los días En el club Y bueno Y a partir de ahí Llegó a nosotros Realmente nos sorprendió Cuando a mí me llega La noticia Y que hacía No sé 15, 20 días Que había fallecido El Chapa Un poco Es lo que estoy diciendo Para mí El Chapa Como gran capitán De Boca Falleció Llegó arriba Se plantó Delante de Dios Y dijo El gol Tiene que aparecer Es lo único Es lo único Que me queda Digamos Como anécdota Simbólica En esta relación Con el Chapa Bueno Bueno Sergito Un abrazo Grande Y bueno Nos estaremos viendo Como nos vemos Todos los domingos En la cancha Exacto Y a seguir disfrutando De el gol Estoy tratando De verlo todos los días Creo que el resto De mi vida Lo voy a ver siempre Todos los días Sí señor Sí señor Puedes verlo Con el de Farré También ¡Epa! Y invito a todos A que Bueno A todos los que se puedan sumar Que se sigan sumando A los distintos grupos De trabajo En investigación Hay grupos de chicas Que están Investigando la historia De las mujeres en el club Acá te manda Te manda un saludo Vanina Muchas gracias También la saludo a ella Historia del Basque Historia de las Bochas Que cumplen 100 años O sea Es muy rica La historia De los clubes de fútbol Es muy rica La historia de Boca Y por supuesto Para poder investigar Todo necesitamos gente Porque no se puede reducir A un grupo reducido De personas En investigar todo Pero estamos seguros Que Muchos de estos rollos Deben estar En las casas De la gente Así que Es muy probable Que podamos empezar A ver goles Que no los tenemos Y voy a dar Solamente un ejemplo De los famosos Cuatro goles De García Camón A River De 1974 Solamente tenemos dos Bueno Estoy seguro Que seguramente En algún rollo De alguna persona De alguna familia Capaz que están Estos otros dos goles Y vamos a seguir Digamos Descubriendo cosas Que están perdidas Por ahí Pero que son Muy importantes Para la historia del club Sergio Dejame que esto Lo diga yo Con el convencimiento Total De que Después del acto Eleccionario Sea quien sea El ganador Sea quien sea El presidente De Boca Debe confirmar El trabajo De la subcomisión De historia Seguir con los cursos Y con todas las actividades Que tanta Buena repercusión Tienen En el socio Y en la comunidad De Boca Abrazo grande Sergio Lo agradezco El respaldo Creo que lo estamos teniendo Desde la comisión directiva Desde los responsables De cultura Como Beto Farc Gustavo La Sala De todos ustedes De la gente De los socios De los hinchas Y bueno Es lindo Seguir trabajando Para Boca Un abrazo Sergio Gracias Un abrazo Bien señores La palabra entonces Sergio Bricknardello De la subcomisión De historia De Boca Con este gran Descubrimiento O redescubrimiento De La afirmación Del gol De Zunier Allá en 1976 Donde Boca Le ganó la final A River Por un a cero Con ese tremendo gol El Pato Finiol Vio un ovni Que entraba En su arco La afirmación Gracias.